Seguimos en la mena charla con Alberto Alarcón. Alberto, ya tu llegada a Trujillo, ¿en qué año se realiza? Bueno, yo estoy en Trujillo desde el año 2000. ¿En el año 2000? Sí, ya tengo 13 años acá en Trujillo. ¿Y hubo alguna motivación especial por venir a Trujillo y no a Chiclayo, Lima o otra ciudad del país? Bueno, yo viví en Lima, he vivido muchos años ahí en Lima. He trabajado, he desarrollado también mi trabajo literario. Y al final, por razones familiares, tuve que salir de Lima. Ya también había un cierto hostigamiento con respecto a la ciudad. Las grandes urbes, ¿no? Pueden ser un poco pesadas. Sí, yo decidí buscar un lugar que siempre me había gustado. que era Trujillo, pensando sobre todo en el mar, en la cercanía que yo tenía con el mar. ¿Y aquí anclaste finalmente? Claro, porque Piura tiene un mar muy distante, ¿no? Mientras que Trujillo y yo, con un sol 50, voy y vengo. O te vas a Buenos Aires, que está a unas 10 cuadras nada más. Así es, así es. El mar prácticamente fue mi anfitrón cuando yo vine acá. Tal Ernest Hemingway, decidiste a San Clara aquí en Trujillo finalmente. Sí. Pero bueno, hablemos un poco de tu obra, ¿no? Tengo en mis manos uno de tus grandes libros, que es Un ciego ante el resplandor, ¿no es cierto? Obra que ha sido comentada por De Negri, uno de los grandes críticos literarios que tenemos en el país, y que ha tenido muy buena crítica. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cuál es el mensaje que trae esta obra para el público? Mira, siempre la poesía, como decíamos al principio, es misteriosa, ¿no? Yo cuando empecé a escribir y cuando he desarrollado mi actividad literaria, siempre he pensado más en mi condición esencial de poeta. Es decir, yo considero que la poesía está ajena a todo lo que la gente llama normalmente cultura, ¿no? Yo soy un escritor que no se ha hecho escritor para salir en el periódico, para estar en el mundo académico, para circular de este modo con que los escritores y los poetas circulan, ¿no? Yo soy poeta, me considero un poeta raigal, un poeta de la palabra también, ¿no? O sea, para mí lo más valioso... ¿Cómo te defines como poeta? ¿Cómo es la poesía de Alberto de Alcón? ¿Cómo la definirías? Sí, como una poesía hecha de palabras balbuceantes que tratan de buscar o de encontrar algo. Yo considero que... ¿Qué me estás tratando de encontrar? ¿No lo has encontrado? ¿Ya lo has encontrado? ¿Cómo te consideras? Sí, yo pienso que todos buscamos algo, ¿no? Todos, todos los seres humanos. Pero el ciego esencial es el poeta, ¿no? Y yo pienso en realidad que la ceguera es más rica y más potente que la evidencia. Yo pienso que el ser poeta es en el fondo ser un ciego, porque como nosotros no vemos o no queremos ver esta realidad, que ustedes los videntes ven, entonces nosotros tenemos como que exasperar nuestro sistema nervioso para ver cosas que los demás no pueden ver. ¿Te sientes como un lazarío de repente, tal vez, tratando de guiar a esos videntes? Claro, claro. El poeta en el fondo es el lazarío de la humanidad, ¿no? Eso suena bien, ¿no? Es el que conduce a la humanidad y le dice a los que ven, ¿no? A los que ven la pobre realidad, este lazarío les dice lo que en realidad debieran ver, ¿no? Pero podría también haber un error en el camino, llevarlos hacia lo humano, lo informal, lo inhumano, ¿no es cierto? Lo pérfido. Es que siempre el camino de lo humano es equívoco. Que hay la responsabilidad del lazarío, ¿verdad? El único que puede ver bien las cosas es un ciego. Los que ven, más bien pueden caer en la trampa, pueden equivocarse, porque están viendo cosas, ¿no? Es como, digamos, cuando los soldados iban a la guerra en el Vietnam y veían una pradera muy bonita y caminaban sobre ella y de repente caían en una trampa de bambúes y morían atravesados por los bambúes. El vidente se equivoca. Hablemos un poco de influencias. ¿Quiénes marcaron un poco tu poesía? Hay muchos que dicen que hay muchos ediguren, por ejemplo, y se nota, ¿no? ¿Puede ser? ¿Quiénes han marcado para ti tu poesía? ¿Qué poetas están inspirados de repente? En realidad son todos los poetas que yo he leído, ¿no? Y que leo. Porque la poesía no sale de la vida. La poesía sale de la poesía. Entonces yo, desde niño, he sido un lector de muchísimos poetas. Hasta ahora, ¿no? Entonces todos ellos han influido en mí. Poetas peruanos, latinoamericanos, poetas franceses, rusos, norteamericanos, ¿no? Siempre, sin embargo, he ido a los poetas esenciales, ¿no? ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, en Norteamérica me interesa mucho Carver, Cumming, ¿no? En México... ¿Witman? Jaime Sabino, Whitman, por ejemplo, también, ¿no? Whitman. En fin, yo tengo en mi memoria tantos nombres que sería largo mencionarlo, ¿no? Pero, en especial, en especial, los poetas españoles. Porque yo me considero un poeta español. Yo soy un poeta en español, ¿no? Profundamente español. Me gusta el idioma. Creo que el idioma es muy potente. Y creo que en los próximos años, en los próximos siglos, el castellano va a ser una de las grandes lenguas en el mundo. Uno de los grandes logros alcanzados por Alberto Arcalcón, el poeta, es la mención honrosa que tú tienes en el año 75, me parece, ¿verdad? En un premio internacional. ¿Qué apreciación tienes de esto? Mira, este... Porque fue a muy temprana edad, además, ¿no es cierto? Fue en el año 75. Todavía recién estabas iniciando en esta gesta poética. Sí. Fue una vanidad, pienso, ¿no? Presentarme a un concurso como el Poeta Joven del Perú. Más presionado, en realidad, por amigos y familiares. A mí no me gustan los concursos literarios. No me gusta ganarlos, inclusive. Me gusta perderlos. Te resistes a la figuración mediática. Sí, no, 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 no me gusta, ¿no? No me gusta ganar un premio y que luego hablen de Alberto Arcalcón como el que ha obtenido tales y tales premios, ¿no? A tal extremo que todo el mundo me pide que me presente al Copé, por ejemplo. Me dice, ¿estás seguro? Tú puedes ganar el Copé. Pero a mí le tengo miedo. Que es el premio máximo, finalmente. Aquí en el Perú, ¿no? En el Perú. Aunque no confío, como te repito. En el jurado. Mucho. Todos los jurados son buenos, pero todos también son arbitrarios, ¿no? Tienen un punto de vista. Hay gustos muy personales siempre, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, para hablar sobre poesía y más, volvemos en el siguiente bloque. A la pausa, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!